Vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres, vamos a conversar con Andrea, ella nos va a tratar el tema de la adicción a la tecnología en tiempos de pandemia, así que adelante Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, gracias, placer de verte, quiero bueno estar con ustedes por acá, si tú sabes que estaba hablando en estos días con un amigo y me dice, oye, qué raro que tú haces mucho, digo, así, me dice, sí, porque tengo otras amistades jóvenes, 20, 30 años, y por lo general uno está con ellos y ellos están, taque, 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 aquí, y no se ponen a, a interactuar con uno, entonces me puse a pensar, bueno, creo que esto era un problema antes de, ¿cierto?, con las nuevas generaciones, imagínense ahora las dificultades en este momento que vamos a tener, porque antes decíamos, bueno, tenemos que procurar de qué es lo que se va a hacer, le decíamos a las personas, cuando llegues a casa, apaga el wifi o aparta tu celular y tal, pero resulta que nuestra vida entera ahora mismo depende en gran medida de los dispositivos tecnológicos, de la tablet, del celular, de la computadora, muchos estamos en el trabajo, la educación en todos los niveles, ¿verdad?, de preescolar hasta educación superior está por allí, y entonces, y muchas veces hasta la celebración de un cumpleaños, de lo que sea, depende de esto, y acá tiene que haber una voz y alerta. Cuando uno realiza las investigaciones previas que se habían hecho hace dos años, tres años, hablaba ya de la tendencia a la adicción, especialmente de las personas menores de 30 años, a la tecnología, y hablaba de la relación significativa que hay entre tecnología, adicción a la tecnología y una disminución en las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Son esas competencias que tenemos para relacionarnos con las otras personas, ¿sí? El cómo me relaciono con las otras personas. Entonces, recordemos algo. Un gran público como Daniel Goleman, que habla de inteligencia emocional y que es comúnmente conocido, que se vende muchos libros de él, que la gente los compra en la librería, ha concluido varias veces que el 80% del éxito de la vida adulta depende de las habilidades sociales, de la inteligencia emocional. O sea, por ejemplo, no es solamente tener conocimientos técnicos con relación, por ejemplo, en mi caso, a la psicología o a la comunicación, es decir, a toda otra persona a la contabilidad o algo que tenga que ver, por ejemplo, con la postura, con la decoración, no. Sino también en cómo me relaciono con nosotros. Pero en la medida que me hago adicto a la tecnología, mi habilidad para relacionarme de una manera adecuada con el otro para interactuar socialmente, es decir, ¿sí? ¿Se imaginan el problema que vamos a tener? Problemas en todas las etapas de la vida. Uno, nuestros chiquitos, que a mí, francamente, es lo que más me preocupa, primera infancia de 0 a 7 años. Lo que más me preocupa. Porque se supone que los chiquitos tienen que desarrollar esas habilidades en esta etapa. Hay periodos críticos. En el preescolar, básicamente, uno aprende a relacionarse con los amiguitos, a compartir los juguetes, a acatar normas, a seguir las reglas. Entonces, si no tengo que compartir, entonces, acá tenemos que ver cómo vamos a trabajar en este tema en casa. El gobierno tiene que ir haciendo investigaciones del impacto en población dominicana, porque esto va a variar. Yo no estoy hablando de investigaciones, de lo que estaba pasando en Lima, en Perú, lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en México, que se hizo hace dos años, pero con esto va a haber un impacto real, ¿no? Muy fuerte, que tenemos que ver. Tenemos cada vez mayor dificultad para expresar con nuestro rostro lo que sentimos. Porque entonces, uno está escribiendo, y uno en vez de decir, estoy feliz, uno manda la carita, el emoji, se puede, de felicidad, pero uno no coloca las que sentimos. Y así pasa con muchas cosas. También nos cuesta decirle al otro lo que pensamos de frente, ¿sí? Cuando yo estoy detrás de una pantalla, cuando estoy detrás de un celular, cuando estoy en una red social, digamos que siento menos la presión y por lo general soy menos empático. ¿De qué va a generar mis palabras? ¿Qué daño puedo generarle al otro con lo que estoy diciendo? Me siento más protegido, ¿sí? Como cuando uno dice algo detrás, ¿verdad? Cubierto. Pero esto afecta el cómo nos relacionamos con nosotros. Y ojo, esto es delicado. Esto puede dificultar no solamente el éxito profesional de alguien. Puede llevarnos a ser menos tolerantes. Puede llevar a ser más agresivos. Una sociedad más violenta. ¿Sí? Entonces, este es un punto que tenemos que trabajar. Y la primera recomendación es, ok, aunque tengamos una medida, dependiendo en este momento, en gran medida de la tecnología, como medida de seguridad, de bioseguridad para prevención de contaminación por COVID-19, de todas maneras, tenemos que tener momentos en que me desconecto. De todas maneras, tenemos que tener, ya se acabó la clase, ya se ha que, y colocarnos horarios. Si es a las nueve, a las diez, porque ahora no se puede antes, ok, pero ya desconectamos. Y poner borro de regla, por ejemplo, en cámaras. Estamos comiendo todos los que vivimos aquí, no podemos tomar este aparato, no podemos tomar el celular, la tablet. Tenemos que hablar. Porque entonces, se nos va a olvidar en cierta medida cómo interactuar de manera eficiente con las personas. Y esto va a afectar mucho a lo que somos individualmente, pero también a lo que somos como sociedad. Y aquí quiero poner una alerta, alerta, en este momento con relación a nuestras autoridades. Ahora más que nunca, la realización de investigaciones con relación al impacto que tiene en la economía, en la educación, pero ojo, en la psique humana, en lo que somos. Y en cómo nos relacionamos en el tejido social la pandemia, que además no es algo que no sabemos fecha. O sea, no podemos decir, ah, en febrero ya se acaba todo, o en junio se acabará todo. No sabemos. En esos años, ¿cierto? La OMS hablaba de 2022 para América Latina. Hablaba de más o menos mitad de año, junio, 2022 para América Latina. Entonces, tenemos que ir haciendo investigaciones constantes y ir dando recomendaciones para poder mantener nuestra salud mental y una sociedad sana. Ojo con esa parte. No sé qué comentarios o preguntas tengan al respecto. Doctora, ¿nos escucha? ¿Se escucha? No le estamos escuchando. Ah, ok. Ahora sí. Bien. En relación a este interesantísimo tema de la adicción que se pudo producir en estos tiempos de pandemia, donde el único entretenimiento o alguno de los entretenimientos que más usaban en los hogares era la telefonía, el acceso a mucha información, mucha carga informativa. En el caso de los niños en el hogar, ¿cómo puede, cómo pudo esto afectar al resultado, al momento, esa adicción que a veces los padres les soltaban o lo dejaban muchas horas al día para tenerlos tranquilos, vamos a decir de alguna forma, o embullados como decimos? Se supone que esta adicción, quitársela luego de que estamos en cierta normalidad, estudio, más libertad y demás. ¿Cómo manejar esto y cómo pudo afectar a los niños? Que claro, lo que estaba diciendo hace un rato, el problema es no solamente si hubo un uso exceptivo durante la cuarentena, sino que estuvimos en pandemia. Entonces, por las medidas que hay que tomar necesariamente, ¿verdad?, para evitar posibles contagios, entonces tenemos una situación supremamente delicada y es que seguimos dependiendo de los dispositivos electrónicos. O sea, antes muchas veces era entretenimiento, por lo menos para niños y jóvenes. Aunque quizás un apoyo educativo en algún momento, un video, algo que viera, una aplicación que uno como padre le bajaba para reforzar, que se aprendieran los números, la lectura, las figuras geométricas. Pero en este momento, los dispositivos, tablets, celulares, computadores, son nuestra vida. Gran parte de nuestra vida. Entonces, ahí es donde está el punto. ¿Cómo ha afectado esto las habilidades sociales? ¿Qué va a pasar cuando tengamos un poco más de libertad más real de poder interactuar con las otras personas? O sea, si no regulamos esto en casa y tiene que ver mucho también de cómo lo estamos manejando nosotros como padres, ¿sí? Porque si yo estoy pegada a mi celular y le digo al niño, quieto, deja tu tableta a un lado, pero yo sigo conectando con mi celular. Entonces, la cuestión es que estamos en una cultura de la tecnología donde estamos teniendo más vida online que ocurren. Y eso es el llamado, precisamente, que quiero hacer en este momento a las familias. Tenemos que ser conscientes que, ok, ya no podemos controlar tanto, antes se decía, antes de los siete años, máximo una hora de uso de esta tecnología para los niños. Esa era la recomendación de la sociedad de pediatría a nivel mundial. Pero, en este momento, desde luego, no les podemos decir eso, porque es que estudian a través de la CIC. Pero, si tenemos que tener espacios familiares, si tenemos que decir, estamos en la hora de la comida, nadie lo, pero nadie es nadie. O sea, el papá lo puede, la mamá lo puede, centrémonos en esto. ¿Sí? Es más, ni siquiera pongamos música, porque quizás nos entretiene y nos ponemos a cantar y no escuchamos. Necesitamos interacción humano-humano directamente. Los niños son los que más se han visto restringidos en términos de la movilidad. Nosotros, como adultos, aunque estamos en teletrabajo, tenemos que ir un día al banco. O quizás tenemos que ir un día al médico. O tenemos que ir a hacer alguna diligencia. O vamos al supermancado a hacer una compra. Pero los niños están mucho más restringidos en su movilidad. Incluso los jóvenes también. En las familias que realmente han llevado a cabo las medidas correspondientes para nosotros mantener a salvo nuestra salud y hasta nuestra vida, ¿no? Entonces, ese es el punto. Esta es una voz alerta porque la visión a la tecnología que estamos viviendo, que no se ha dejado, porque es que está integrada para poder preservar nuestra vida en este momento, está generándonos una visión que debilita nuestra vida social, que nos dificulta la tolerancia, que nos dificulta el hablar con el otro, la expresión de emociones, es identificar las emociones en el rostro del otro, porque entonces es un emoción triste, alegre, pero ya mi rostro no lo muestro. Entonces, aquí hay que hacer algo también en términos de política de Estado. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Mire, escuchándole, yo me preguntaba, si ya está definida una, para decir, ¿cómo se define o cómo lo declaran ustedes? ¿Adicción a la tecnología pura y simple o el que es adicto a la, cómo se le llama al adicto de la tecnología? Sí, así se llama. ¿Eh? Adicto, una adicción a la tecnología. ¿Así es que se le reconoce? Sí, es el hombre técnico. Entonces, aparte de esos factores que, o esos que usted menciona, aislamiento social, son personas, es decir, no estamos todos, incluso estamos frente a frente, estamos tres personas y los tres estamos conectados en un celular. Estamos en presencia, estamos ahí físicamente, pero no en esencia de una reunión o de un encuentro entre tres. No hay burbuja, esa burbuja es simplemente existencial. Es que, ese es el caso. ¿Cómo trabajar esto? Porque me está preocupando. Me pasa, los nietos, aunque las hijas mías lo están controlando bastante bien, yo, digo, tratando de controlarlo. Tienen una tablet, cada uno. El más pequeño, el más pequeño, si va en el vehículo, tiene que prestarle a la mamá el celular para mantenerlo controlado. Esto es un asunto que se puede agravar. Claro. Entonces, creo que debemos de tener la información para contrarrestar esto en nuestros propios hogares, aunque se desgañote el muchacho llorando. Digo yo. Sí. Dígame usted, ¿qué vamos a hacer? Mira, a mí me sorprendió gratamente, no sé si ustedes han visto la programación de las clases que está haciendo el Ministerio de Educación, y vi que hay un elemento muy importante que se está incluyendo, y yo creo que ustedes me gustan porque insiste tanto en esto y lo toco prácticamente todos los temas, y es el punto de la meditación. No sé si se han dado cuenta, pero en la programación regular que está haciendo el Ministerio incluyó meditación, porque la meditación ahora es lo que ha demostrado ayudarnos a manejar más nuestras emociones, científicamente hablando, viendo los resultados a través de resonancias magnéticas funcionales, donde nos damos cuenta la diferencia de un cerebro que regularmente practica la meditación a un cerebro que no lo hace. Entonces, aquí súper clave, aspectos como ese, también el contacto con la naturaleza, el desconectarnos, pero todos, porque el asunto no es solamente de los niños, o sea, nosotros, nosotros, los adultos. Cualquier tipo de adicción genera violencia en el comportamiento. El que es alcohólico, el que tiene una adicción a las drogas, a las sustancias psicoactivas, al juego, ¿verdad? El que es duopata, a las compras, llega un momento en que su comportamiento es erratico y agresivo con los otros y con ellos mismos. Entonces, va a pasar lo mismo. Si como sociedad no empezamos a regular esto, los niveles de agresividad, de violencia en el hogar, de violencia social, de que si yo voy por la calle y tú te me atravesaste en el carro, yo no te aguanto, si una vez salgo, hay un golpe, un problema, una mala palabra, o sea, hasta una jefra, hace uno de los dos armados y se acabó la vida de nosotros, ¿sí? Entonces, este es un punto importante que tenemos que conectarnos, ¿no? El hablar, el hablar directamente con los que estamos. O sea, como familia tenemos que apoyarnos en este proceso. Tenemos que cuidarnos. Así como uno, por ejemplo, el alcohol es algo que está en el medio, normalmente, está lleno y está en celebración, no sé qué, pero uno como padre, a los hijos, por ejemplo, le dice, ten cuidado, una cosa es un traguito social, un brindis, un día está haciendo un calor, ok, si ya eres mayor, de edad, puedes tomarte una cerveza, cuidar con los excesos. Así como uno hace esos procesos de orientación, incluso uno ve a un amigo, que uno lo ve en toda la reunión, pero estoy borracho, uno habla con el amigo, mira, me preocupa eso. Exactamente lo mismo, o sea, si yo veo a otra persona que estamos, como tú dices, Francis, nos reunimos aquí, estamos nosotros cuatro, y nosotros tendremos que estar hablando entre nosotros directamente, ah, yo estoy en el WhatsApp ahí conectado con otro que está en la China, con el que está en Estados Unidos, con el que está en Colombia. decírmelo, Andrea, ten cuidado, ten cuidado, porque entonces te estoy viendo desconectada de la vida real, un poco lo que pasaba en Macri, ¿no? Un mundo online, paralelo, diferente a la vida real, estamos viviendo otra vida, donde además las personas proyectan en redes cosas muy diferentes a lo que son, porque si uno se lleva por las redes sociales, pues nadie tiene problemas, todos son millonarios, porque todo el mundo pone las fotos de los superpaseos, los, ¿verdad?, los superpaisajes, amo a mi pareja, amo a mi hijo, o sea, todo el mundo tiene una vida perfecta, incluso las investigaciones también muestran las tendencias de aumentar los niveles de presión, cuando tú entras, y dices, pero yo soy la única que nací en la pareja, ah, pero yo soy la única que no viaja, porque todo el mundo viaja, pero esa ni siquiera es la vida real, fueron una vez al año al resort y tomaron 80 fotos y las van subiendo al paso, al paso, y después te lo ves, wow, pero no sale de un resort, no, no, no sale del resort, es el único resort que fue, y fue a trabajar, pero eso es que lo ves muy bien, ¿sí? Entonces todo esto es un grupo de desconectarnos, de querer aparentar, ser más bonitos de lo que somos, poner un filtro, o poner, adelgazarme en las fotos, incluso esto también nos está generando discusiones de lo que somos, proyectamos tanto una imagen de lo que queremos ser, tan distante de lo que somos, que va a haber un punto en que tú, como que, te confondes, ¿verdad? ¿Cuál es la Andrea real y cuál es la Andrea que estoy proyectando? ¿No? Excelente. Entonces, de nuevo, el llamado a las personas a poner un resort y a las autoridades a investigar y a pautas a los ciudadanos. Excelente, doctora Andrea Manjarres, por las orientaciones en el día de hoy. Gracias. La adicción a las tecnologías y en el caso de los niños también. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, que estén bien. Muy bien, nosotros seguimos acá en el programa con los WhatsApp. Contactamos con la gente. Ayer ya vamos a recordar la pregunta del día para estar en contexto y que nos escriban qué piensan al respecto. Está en...